Nadie Fábrega nos pregunta, abogado, dice, hola Daniel, pasé por CBP1, me dieron NTA y un INO 24 por un año, puedo aplicar para el permiso de trabajo y antes de que usted conteste, abogado, yo quiero mostrarles, porque me han enviado y hoy se lo envié a usted en la mañana, este documento de cubanos que han entrado, para que ustedes vean cómo luce este INO 24, precisamente es uno similar a este. Y ahora, abogado, yo quiero que usted me diga si este INO 24, porque el detalle aquí, la diferencia entre este INO 24 y cualquier otro INO 24 es la clase de admisión. ¿Qué significa esto? DT, hay clase de admisión, eso es un parol, claramente ahí está, como mucha gente no se lo sabe, se confunde, wow, me dieron esto, esa persona tiene un parol de un año, DT, eso es un parol. Bueno, si hubiera estado, tuve una, tuve una audiencia, tuve una, ¿cómo se llama? Una, una actividad personal con mi hijo, te hubiera mandado otra gráfica que dice exactamente lo que significa el DT, el DT es un parol, le dieron un NTA, que es el NTA, la noticia de comparecencia, que si es sometida a la corte, va a tener ella que presentarse a la corte. Ahora, antes de ir al NTA, para que quede claro, cubano que entra o cualquier migrante que entra con el CBP1. Tiene un parol, ahí está claro. Tiene un parol y eso le permite obtener un permiso de trabajo, sea de la nacionalidad que sea. Sea de la nacionalidad que sea, la persona tiene un parol, puede calificar y aplicar bajo la categoría C11. Perfecto. Este es otro documento que me enviaron. Como pueden ver, esta persona entró en mayo 18 en lo mismo clase de admisión DT. Ahora, dos años ahí, mira, dos años hasta el 2025. Entonces, y usted tiene la incongruencia de lo que sucede en la frontera. Este se lo dieron por un año hasta el 2024. A esta otra persona se lo dieron por dos años. Ahora, usted va a entrar. No, pero no es incongruencia, Daniel, por la silla razón de acuérdate. Ah, no, pero acuérdate que esto es discrecionario. Yo te lo puedo dar a discreción, te lo doy por un año. No es que hay una ley que dice usted a este déselo por 60. Tú no ves que hay 60 un día. Es algo discrecionario, discrecionario oficial. Es una discreción incongruente, porque porque a una persona se lo entregan por dos años, a otro por 60 días. Ah, bueno, ya te entendí. Entonces, oye, las personas similarmente situadas, estamos lo mismo Apple con Apple. Entonces deberían de acceso igual. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, es como que tenemos un Green Apple y un Red Apple. Siguen siendo Apple, pero de distinto color. Entonces aquí, por ejemplo, están recibiendo este documento. Ese es el I-94. Cuando escanean, pues les sale la información. Y esto es lo que usted hablaba. Ahora vamos a caer en este NTA. Este es el Notice to Appear. Observen aquí, en este caso, la primera casillita marcada. No, eso es un Arriving Ellen. Excelente. Una noticia de comparecencia. Ojo con esto. Mucho ojo con esto. Porque qué pasa? Ahí dice Arriving Ellen en casilla 1 y le dieron el parol. Solamente inmigración tiene jurisdicción para hacerle su residencia. Entonces, si usted lo pone en corte, usted no va a poder, ante el juez, hacer la residencia. Va a tener que pedirle al juez, con el parol que le dieron, caso de los cubanos, que le cierre el caso para esa inmigración. Porque el juez le va a decir, tengo las manos atadas. ¿Me entiendes? En este caso, como es un Arriving Ellen, extranjero arribando. Esa persona se presentó en un puerto de entrada. ¿Cuál es la definición de Arriving Ellen? Una persona que busca misión y se presenta en un puerto de entrada. O sea, no es allá en el desierto, no es allá. Pongámoslo sencillo para las personas. El Arriving Ellen, usted llegó, se presentó en la casilla donde están los oficiales, en el puentecito, cruzó. Ahí usted, ese es un Arriving Ellen. Exacto. Lo procesaron y ya. Y le dieron su parol. Exactamente. Entonces, este es el Notice to Appear, el NTA. Observe la fecha. Esta persona tiene juicio para enero 10 del 2024. Y la pregunta que me hacen, abogado. Yo tengo este NTA. Yo soy un cubano. Aclaramos. Cubanos. Tengo fecha de corte. Tengo que aplicar al asilo político. Excelente pregunta. Y ahora viene esa pregunta. Yo la respondo con una pregunta porque le digo a las personas. Usted que está pensando que tiene un parol, porque tiene un parol. Ya sabemos que si es cubano puede ir por la ley de este cubano. Pero me dicen lo del asilo. Pero es usted un perseguido. Vamos a ser claros. Es usted un perseguido por razones políticas. No que me venga con el cuento. Qué bueno que yo salí, que yo miré, que aquí, que allá. Es usted en realidad un perseguido por raza, religión, nacionalidad, opinión política. Aquí, lamentablemente, Daniel, en la ciudad, muchas personas, lamentablemente, han caído bajo el consejo, la asesoría, el mal manejo de personas que no están capaces. Yo entiendo una aplicación de ajuste cubano. Lo entiendo perfectamente. Y siempre tengo que decir que debe ser un abogado. Pero entiendo que hay gente que no están en condiciones y van a organizaciones. Pero un asilo es algo complejo. Tú lo sabes. Un asilo es algo complejo. Entonces, vienen para resolver una licencia, para resolver un permiso de trabajo y para resolver un social. Y llenan una aplicación de asilo que eventualmente te puede perjudicar, perjudicar tu caso. Y ojo, no estoy diciendo no aplique. Respóndase usted la pregunta. Soy perseguido político. Me persiguieron en mi país. Tengo evidencia también para corroborar todo esto. Porque cuando te llegue donde el juez, usted lo va a tener que demostrar. Ahora, yo le tengo otra pregunta. Excelente el punto que usted dice. Pero esta persona que me envió este NTA entró en mayo 12 del 2023. Pero tiene una fecha de corte el 10 de enero del 2024. Es decir, antes del año y un día. Tiene que ir a una corte. ¿Qué debe hacer en ese caso? Obligatoriamente tiene que presentarse en su corte. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es antes del año y el día. No puede decir ajuste cubano porque no tiene el año del día. El otro problema que tiene esta persona es casilla número uno. El juez no le puede dar la residencia. Aunque pase el año y el día. Ajuste cubano. El juez no lo puede dar. ¿Por qué? Porque es un arriving alien. Entonces, ¿qué queda? Excelente pregunta. ¿Qué queda de opción? Tú me vas a decir a mí. Ah, bueno. Entonces, que aplique para asilo. Volvemos a la misma pregunta. Usted vaya a un abogado. Analice su caso. Que lo evalúe. A ver si es. Para ver si es verdad. Que usted califica para un asilo. Porque usted vaya a llegar a su primera corte. Y ahí esa corte es bien sencilla. Rápido. Esto es aquí. Mi primera comparecencia. Nombre, dirección, teléfono. Sí. A lo mejor le leen los alegatos. Ojalá que vaya a un abogado. Porque ya va a estar preparado. Y más o menos no sabe a dónde se va a encaminar el caso. Ahora, yo pensando así como el abogado del diablo. Si yo fuera abogado. Que no lo soy. Soy periodista. Yo iría a la corte. Acompañando a mi cliente. Casi magistrado. Casi magistrado. Dejémoslo en periodista. Yo iría a la corte. Escucharía esos argumentos en esa primera corte. En esa audiencia preliminar. Y luego presentaría algún tipo de moción. Buscando llegar al año y un día que mi cliente aplique para la residencia. Mira, yo he visto muchos casos donde la persona va a su corte y le ponen entonces otra fecha. Exacto. Pero en el caso de este caso que estoy viendo, Daniel, mira lo que pasa. El problema es, pasó el año y al día. El juez no te puede dar la residencia. Porque es un R&L. Ahí yo lo que haría es, Coronado Acevedo. Coronado Acevedo trataría de cerrar el caso argumentando de que ya tengo el año y al día. Y obviamente califico para la ley de ajuste cubano porque me dieron un parol. Soy nacional cubano. Tengo el año y al día. Que me cierre el caso para ir a buses. Lo hice el campuzano. Hola, Daniel y abogado Guerrero. ¿Puede un I220A, segunda casilla, sin fecha de corte, aplicar a la residencia? ¿O tenemos que esperar la decisión que hay? I220A. Ya me hicieron esa pregunta esta mañana también. Segunda casilla. Oye, pero ha tenido una mañana complicada. Complicada, exactamente. Segunda casilla sin fecha de corte. Sin fecha de corte. La persona, la corte tiene, segunda casilla, ya no es primera, ahora es segunda. Ahora es la corte que tiene jurisdicción sobre tu caso, pero tienes un I220A. ¿Qué he visto en los últimos días? Atención. Los jueces aquí en Miami están diciendo, vamos a sacar tu caso de calendario a esperar la decisión. La decisión. Que está próxima. Oye esta palabrita. Próxima a decidirse. Ya sabemos y lo hemos dicho que antes de que termine el verano, ya podríamos tener la decisión sobre el I220A. En este caso, esta persona, yo diría, bueno, si le toca la fecha de corte mañana, yo voy a argumento que el I220A es un parol. A todo el mundo yo le diciendo, hay que argumentarlo, aunque te digan que no. Y los jueces, muchos de ellos están diciendo, vamos a quitarle el calendario a ver qué pasa. Pero si la corte tuya es para el 2024 o 2025, entonces vamos a ver qué pasa con el I220A.